Se me antoja tu vida cada vez cuando pasas Se me antoja mirarte cuando encargas la risa Y no quiero dejarte sin mañana en los ojos Con capricho de todo, es todo lo que falte Se me antoja tu boca regalo de una noche Que me dejo esperanzas de otro beso que toqué Las lunas de este sueño que he inventado contigo Prefiero ser tu amante y luego ser tu amigo Y voy a darle la risa que falta tu voz Y voy a darle a tu vida una nueva ilusión Y voy a darle tu vida a tu alma Las ganas de hallarte Las ganas de hallarte En una canción En una canción Se me antoja tanto darle a tu vida La risa en una canción La vida En una canción En una canción En una canción En una canción La risa en una canción